... Largaron el premio Soy Asturiano. Sale decididamente a hacer la grantera por dentro del 4, estira ventaja sobre el 7, el 8, el 11, el 12, a la sexta ubicación lo viene haciendo por dentro del 6, más abierta viene corriendo el 10, esta viene presa yendo el 9, el 3, y se queda última por dentro del 2. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 700 metros, sin variante siempre como apuntará el 4, enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 7. A tres cuartos cuerpos abiertos lo viene haciendo el 11, a medio cuerpo de este el 12. A la quinta ubicación por dentro del 8, gana terreno abierta el 3 por dentro del número 6. Enfrenta a las competidoras la señal de los 400, ya están en el tiro, derecho final. 400 metros para disco como puntera, el 4 intenta la disparada, saca dos cuerpos de ventaja sobre el 7, arriesga su carga por el centro de la pista, la número 11. Descuentan las competidoras los últimos 150 metros para disco, el 4 enseña el camino, va resueltamente, busca la honguera, le vienen parando, abierta el 11, entramos de esa, vienen corriendo el 7, pocos metros para disco, cabeza a cabeza en los tramos finales, por el centro de la pista, el 7, pequeña ventaja sobre el 11, y el 4 que disputa la segunda ubicación, y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!